Dato. Información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato. Cantidad o magnitud que se cita en el enunciado de un problema y que permite hallar el valor de las incógnitas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.